Bueno, de hecho es sencillo, pero a lo mejor no lo vean ustedes, pero mi acercamiento cambia, soy más de tocar, mirar bastante, eso básicamente, tocar y mirar, sobre todo tocar, tocar de una forma calibrada, puede ser el codo, claro, depende de la forma en la que te toca la persona, es que hay muchas formas de mostrar interés, que no son necesariamente hablando, bueno si una persona, y se conecta mucho más que hablando de verdad, Claro, te voy a poner un ejemplo, que esos son los detalles de mostrar cariño, por lo menos para mí, o sea, yo por eso no necesito hablarlo, como que acercarte y hacerle así, me entendés, así, eso es uno, no tan invasivo tampoco, no, pero, o sea, esa es una manera, esa es mi manera, me entendés, o si le, como dice tocar el codo, es como hacerle así, digamos, ya me está dando ya, acosador, el enfermo, no, o sea, yo, te habla de una de tocar, claro, tipo como que así, sí, sí, ahí, Claro, ese es un acercamiento, a ver si en alguna vez, le llamó la atención Elizabeth, Elizabeth, como de, en sus inicios, porque negro, o sea, como que yo vea interés, real así, Jillian, así, una persona que yo te he visto interés, sí, 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 hacemos un comparativo, sí, pero se nota, de hecho lo haces como con la mirada, sí, motivo, tocando y mirada, hasta veces no dio nada y la mira y simplemente ya está. ¿Tú crees que ella está esperando demostraciones? Siento yo que ahorita está en una postura medio incómoda. Pero si este parcero ya dijo que todo bien. Pero igual, pero igual él hacía así. Hay un tiempo de ella. O sea, ¿cuántos capítulos? No sé. Los que les tomé a ella. Los que les tomé a ella. Yo creo que quizá una semana y media. Y yo tampoco voy a ir forzándose. Una semana y media. No sé, a lo mejor es mañana, hoy. También hay que ver cómo se hacen las circunstancias. Yo creo que se va a demorar un poco. Esa es mi predicción. Marique, sé por qué no le dice que ya, que para las que sea, que... Que le quiere bolear. Que cómo fue. Porque yo también estoy observando, entonces... ¿Y qué es lo que observas? Yo no soy responsable de las acciones de los demás. Soy responsable de las mías. Si fuera mi culpa, yo diría hoy, discúlpame, ¿me entiendes por qué fue mi culpa? Pero el tema es que lo han vinculado porque él ya ha tenido como que un... No, porque han hecho como un... No, no pelea, no pelea, pero un... No, es que ni siquiera, ni siquiera piña escalada, porque justamente antes de eso... Sí, no pelea, pero ha sido una... Yo le di un viaje para que se vaya... Exacto. O sea, para que entiendas que no hay... A Frederic. No hay una riña. O sea, es que nunca hubo un rencor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!